Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Death Synchronicity. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer teneros de vuelta. Continuamos con nuestro patabanista, Michael, este hombre sin memoria, que intenta buscar su sitio en esta nueva sociedad creada después de ese gran catástrofe llamado La Gran Ola. Continuamos en nuestro campamento de refugiados, pues realmente intentando, pues lo dicho, encontrar un poco de información y intentando cumplir nuestra parte del trato que hemos hecho con Atkinson. Recordáis ese hombre que tiene a su hijo Colin enfermo, ya sabéis que es un disuelto y que nos ha ofrecido intentar ayudarnos a recuperar nuestra identidad si conseguimos una cura para su pequeño niño. Nos encontramos en una nueva parte de este gran campo de refugiados y al parecer, pues tenemos tres supervivientes realmente. Una joven que está buscando, pues, entre la chatarra y dos hombres que juegan una partida de cartas. Vale, esta zona, digamos que ya la habíamos mirado, habíamos visto el depósito de agua, las chatarra, pues la furgoneta. Vamos a hablar con la chica del vestido blanco. Vamos a hablar con ella. Hola, señor Sleepyhead. ¿Excusemé? ¿Qué llamaste? Eres el señor Sleepyhead. Vivo a ti dormir en el tráiler de Colin. Estoy muy feliz de que estés acostumbrado ahora. No reconoce, obviamente, de esta parte del campamento estará enterados de que los Atkinson, pues, estaban cuidando de nosotros, por supuesto. No dormía, he estado enfermo durante mucho tiempo dentro de esa caravana, señor de Milón. No, ese no es mi nombre. Me llamo Michael. Así que tú también conoces a Roddy Colin. No dormía, no dormía. Me gusta tu voz. Suena como un knight en una historia. Señor Sleepyhead. No, ese no es mi nombre. Soy Michael. No, tú estás intentando me confundir. Tú eres el señor Sleepyhead. Mi nombre es Rose. ¿Sabes algo extraño sobre el comportamiento de esta chica? Es verdad que ella es muy joven. Pero ella habla como una pequeña chica. Bienvenidos a ti, Rose. ¿Así que tú también conoces a Roddy y a Colin? ¿Tienes conocido a Roddy y a Colin, también? De supuesto. Yo a mucho ir a su casa de su casa. Bueno, cuando me dejaron de la van, por supuesto. Roddy y su esposa han sido muy agradables conmigo. A veces me dejaron jugar con Colin. Nosotros somos muy buenos amigos. ¿Tienes un amigo de Roddy y Colin también, Mr. Sleepyhead? Sí. Yo también he amigo. ¿Quieres decirte un secreto, Mr. Sleepyhead? Claro. Tengo tus viejas vestidas. Las que estabas vestidas cuando te encontré. Tengo en la van. Estaban que los sacarlos. Pero me dijeron a mí para colgar a mi bebé. Será caliente ahora que el winter viene. ¿Tu bebé? ¿Tienes un bebé, Rose? Sí, tengo un bebé. Pero no está conmigo ahora mismo. Se me perdonó. ¿Lo has visto? ¿Sabes dónde está? Tengo otro secreto para decirte, Mr. Sleepyhead. ¿Otro secreto? Ahora. ¡Muva tu asco! ¡Vale ahí! ¿Un otro secreto? ¡Para un minuto! ¡Puede! ¡Vale en esa van, Rose! Es un secreto muy importante, Mr. Sleepyhead. Algo sobre tú. Algo sobre antes de la gran vaga. Pero primero tengo que encontrar a mi bebé. ¿Lo has visto? ¡Vale, Rose! Me has escuchado. No quieres nos emocionados ahora, ¿no? O sea que tiene la información. Puede que sea algo relacionado con nuestra ropa. Sí, es obvio que tiene algún tipo de trastorno, por supuesto. ¿En serio? ¿En serio? Tío, repugnante. ¿En serio? ¿Prostituyen a la niña, tío? Rose conoce un secreto en mí anterior a la gran ola. ¿Cómo puede tener esa información? ¿Y en qué consiste? Recordad que nos dijo que tenía nuestra ropa. La ropa que traíamos cuando llegamos. Esa ropa que al parecer nos comentó el señor Atkinson que estaba hecha jirones. Y que la ropa que traía ahora era de él y tal. Pero que la ropa nuestra estaba hecha polvo. Pues al parecer la tiene Rose. Puede que a lo mejor tenga algo de información. Algún escrito. Algún documento. Interesante, interesante. Y este par de mafiosos, exacto. Este par de tíos repulsivos, ¿qué? O sea que prostituyen a la niña, tío. Esos son los chicos guardando a Rose. No me dejarán hablar con ella si no pagué la tarjeta correspondiente. Creo que se llamaba pimping antes de la gran ola. ¡Ey! ¡Tos chicos! ¿Estás hablando con nosotros? Dejadme entrar en la furgoneta. Solo quiero hablar con Rose unos minutos. Esa pobre chica no está viendo la cabeza. Tú como una niña, ¿cómo podéis tener tan pocos escrúpulos? Eres un generador eléctrico. He visto muy pocos por aquí. Esa pobre chica no está bien en la cabeza. Ella es como una pequeña chica. ¿Cómo pueden ser tan inscrúpulosas? Rose es un adulto. Ella está ganando un dinero. Como todos estamos intentando en este campo. No importa tu propio negocio, hermano. ¿Tienes aburrido a una pobre chica distorsionada? ¿Nos? ¿Tienes adentro a Rose? ¿Nos? ¿Quieres insultarnos? Nosotros nos hemos dado un espacio en la mesa. Ella no tiene nada que se complicar. Pero tiene que trabajar. Esa es la única cosa que nos preguntamos de ella en return. Esa es la forma que las cosas funcionan ahora. Trajanos el dinero, entonces puedes entrar en la van con ella. ¡Hey! Hacemos un favor y espéramos toda esa mierda sanitaria de la vieja vieja, hermano. No pierdas nuestro tiempo. En la furgoneta solo quiero hablar con Rose unos minutos. Obviamente ahora esto no creo que funcione. Por supuesto, es esta gente que trae pasta. Y ese es un generador eléctrico. He visto muy pocos por aquí. Vamos a hablar de... Vamos a intentar preguntarles a ver si nos permiten entrar. Cosa que dudo bastante. ¡Ni de coñas! Obviamente tenemos que entrar en esa furgoneta sí o sí. Esa es un generador eléctrico. He visto muy pocos por aquí. ¿Es un generador eléctrico? He visto muy pocos de estos alrededor aquí. Sí, en esta caja de la 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 caja. Hoy en día no puedes comprar generadores como estos en cualquier lugar. Y con el poder de la caja de la caja de la caja de la caja, puedes ver que una de estas es más de más que tu vida. Lo usamos para la sala de la luz de la luz de la luz. Nos gusta proteger nuestros... ...investimientos. Así que no te quedas tan cerca. Estas cosas son muy frágiles. Y tienen un mal hábito de perderte. Ahora, no queríamos que eso suceda, ¿verdad? Solo un pequeño cambio para hacer el juego un poco más interesante. Y con el poder de la caja 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 de la caja. No me parece buena idea era tocar al generador delante de estos tipos. Lo que podíamos era intentar darle la botella de whisky... Vale. Vale, o sea que de momento no parece que podamos hacer mucho más. Bueno, pues... ...obviamente no me parece buena idea intentar entrar por la fuerza. O sea que si queréis, podemos irnos. Necesitamos pasta, básicamente. Pasta para... ...para... ...tratar con los mafiosos para poder entrar en esa... Sí, bueno, realmente luego además se repite. O sea que no... ...tampoco es que nos... ...tampoco es que sea muy importante. Alambrada, la vivienda de cemento... ...y vamos a ir a esta zona nueva. Una zona en la que no hemos estado todavía. Bien, veamos. Vemos un montón... ...un montón de bidones vacíos. Tal vez por el metal. Edificio de ladrillo. Y la heredad de bidones. Y la heredad de bidones. Vale, parece que podemos trastear. Aquí vamos. Es imposible que bajen estos bidones de todo. No sé qué contienen, pero lo que sea, lo pesa un montón. Vale, no. Olvidaos. No parece que podamos hacer mucho de momento con ellos. Esta luz brillante no deja de duda sobre dónde está la entrada del edad. Hay algunos insectos flotando alrededor. Que se acaban siendo escorchados por el calor y se caen muertos. Vale, lo mismo. Obviamente, cable eléctrico. Es un cable corto que sube a través de ese baile. Pero no puedo verlo muy bien desde aquí. Es demasiado alto. Bien, o sea que se sube y obviamente, tal vez, podemos trastear de alguna manera con el cable eléctrico. Vale, eh... Bien, lo más... Obvio es que podemos hablar con este buen hombre. Parece un anciano. Vamos a hablar con él. Hola. Hola, hijo. ¿Te gustaría llegar un poco más cerca al fuego? Gracias, señor. Esta es una parte de la isola del campo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estoy esperando. Eso es todo. Solo esperando. ¿Estás esperando? ¿Y qué es lo que espera exactamente? Empieza a hacer frío. ¿Dónde está su tienda con su caravana? Dígame, ¿siste alguna forma de poder salir del campo? ¿Estás esperando? ¿Y qué es lo que espera exactamente? Nada en particular, lo usual, para el fuego salir, para el sol, para que se quede frío de nuevo. Estoy esperando por algo que se quede, o por todo lo que se quede como es. Estoy esperando. Estás demasiado joven para entender. Está empezando a sentir frío. ¿Dónde está tu tienda? ¿O tu tráiler? Sí, yo tenía una tienda una vez. Me mandaron una cuando decidieron entrar al campo de refugio, después de la gran ruta. El tráiler estaba fuera de la cuestión. Ellos vinieron a las familias con los mejores contactos. Ah, ya sabes cómo es. Incluso en purgatario, algunas personas son más iguales que otras. ¿Y dónde está tu tienda ahora? Se la robaron, tío. He sacado un buen precio en el mercado negro ahora. ¿Estás robado? Pero, ¿cómo puede alguien... Te parece que eres nuevo en el campo, ¿no es verdad? Estas cosas suceden hoy en día. Es mejor tomar cosas como se vienen. La realidad del mundo nuevo es muy simple, hijo. Los soldados y los molos hacen lo que quieran, en este lado de la pestaña. Y el cazador y sus hombres corren el mercado negro y todos los rácates. Ah, ¿del cazador? Eh... Hank. ¿Recordáis que lo habíamos hablado con él? Pero yo no lo conocía. Sí. El hombre que me protegió durante todas las disparas. Sí. Parece que alguien con buenas conexiones y algunas respuestas. ¿Podría saber algo sobre la droga que se trató el desolvido? ¿Sabes dónde lo puedo encontrar? Ah, la casa de ladrillo. Este es su oficio de logística. Ahora, el cazador es muy peligroso. Cuidado tu paso alrededor de él y sus hombres. Acabé de conocer a su padre cuando era joven. Ah, era un desgénero violento, hijo de mierda. Un verdadero maldito. Y estoy miedo que su hijo ha seguido en sus pasos. Dice que decidió entrar en el campo, ¿significa que no lo obligaron a venir aquí? Puede que en el inicio pues fuera eso, un campo de refugiados. Claro, por supuesto. ¿Por qué tendríamos que nos forzarnos? La catástrofe haciéndose la ciudad muy difícil. Los de nosotros que nos han perdido nuestros hogares fueron invitados a venir aquí. En principio, era temporario. Solo hasta que las autoridades tuvieron la situación bajo control y empezaron a reconstruir. No empezamos a tener comida, agua y un lugar de agua. Pero ahora es más como un camp de prisión que un centro de refugiados. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Pero supongo que algo se fue malo. La nueva casa y las promesas nunca se construyeron. Y en el final, el ejército despegó el control del campo. La comida se salió y luego la suma de agua. No nadie se preocupa de reemplar. Parece que nuestras vidas no importan más. Son un montón de olvidadas. Un montón de olvidadas. Es que parece más un campo de concentración. Esto se convirtió en algo como un campo de concentración. Exacto. Es cierto, hermano. Es que es prácticamente donde meten a todos los indeseables o los que no quieren. Los que ellos piensan que son indeseables, por supuesto. Las deportaciones, la Segunda Guerra Mundial, los campes de concentración alemanes. Eso todo suena a nosotros como un viejo film. Un viejo film de horror. Y mirad a nosotros ahora. Creo que algunas cosas nunca se cambian. Ellos solo han parado de ser invisibles por mucho tiempo. Para nosotros olvidemos de ellos. Hablemos de otra cosa. Mejor. Dígame, ¿existe alguna forma de poder salir del campo? A ver si aquí el abuelo sabe de alguna forma, porque tiene pinta de llevar mucho tiempo aquí. Aunque bueno, realmente ya nos dijeron los de la entrada cómo era el tema. Ya sabéis. Conociendo a alguien importante. O con un... Ya sabéis. ¿Hay alguna manera de salir del campo? Me lo siento, hijo. La única manera de salir del campo es saber a alguien importante. O siendo un topo. Interesante. Interesante. Pero claro, habría que convertirse en un traidor. Sí, no estoy sorprendido si quieres salir de esta mierda. No hay duda que tienes algo que hacer o algo que encontrar ahí. O sea, que en la ciudad parece que la cosa está más tranquila. Parece que ya están intentando... Que están levantando cabeza. Tienes que tener al reverend Blake y la consolación del Parque Suicida. Vale. No sé qué es esto de Sweet Is It Park. Pero del padre Blake, si no recuerdo mal, creo que había una anotación en el diario. Que al parecer era un tipo... Según decía Adkinson, que era como un tipo santo o algo así decía, ¿no? Sweet Is It Park, ¿qué es eso? Suicida Park? ¿Qué es eso? No, es solo una canción que se despega en el campo de refugiados de la otra parte de la pared. Me da... Realmente el personaje del anciano... Ya sabéis ¿Quién es el padre Blake? Vale, ahora hay prácticamente de ser uno iluminado. ¿Y hasta dónde llegó el impacto de la gran ola? ¿Cómo están las cosas más allá de la ciudad? Vamos, están absolutamente incomunicados. Es que no saben absolutamente nada de lo que ocurre más allá de las barreras, de los alambres de espino del campamento. Es que están completamente incomunicados de todo. Vale, tengo que marcharme. Que tenga una buena espuera, abuelo. Bueno. Pobre hombre, tío. El personaje del anciano. Además, un trabajo sublime del actor de doblaje. Muy bueno. Bueno, pues vamos a ver si encontramos a Hank, el cazador. Buf, menudo andro, chaval. Wow. Vale. Latas de cervezas vacías. ¿Podemos coger alguna? Sí. Acabamos de coger estas maravillosas latas. Vale. Ligeras y tintineantes. ¿Puede que sirva para hacer algún tipo de ruido, alguna cosilla? Vale. Vale. El Altísimo ha decidido rasgar el cielo y anima a sus ángeles a castigarnos a través de la herida, nos dice el Padre Blake. Es un hombre santo. El Padre Blake. Bien. Menudo antrazo. Alguna cosilla por aquí. ¿Un altavoz? Esa es la música de atrás para el establecimiento. El speaker está sacando una canción dronando, dronando. Y está en mis nervios. Aquí vemos al cazador. Hombre, es un puntazo, eh. El capó de un corvette, eh. Hacerlo en mesa de bar. Es un puntazo. Qué apuntoso gasto de tiempo. La raga se usa para limpiarla. Es incluso rojo que la servicia de la barra en sí mismo. Vale. Yo creo que lo primero sería mejor echar un vistacillo a todos. Él está detrás del barra y le sirve las bebidas. Ahora, no recuerdo que sea clairvoyante, pero supongo que este hombre es el owner del lugar. Los patrónicos de la barra. Supongo que la gran sustancia que uno de ellos está sacando es licorio. Pero no puedo decir qué tipo. No creo que él también lo puede. Hey, ese es el hombre que estaba hablando con durante el cuchillo de las brigadas de limpieza. ¿Qué dijo que su nombre era? ¿El cazador? Hank. Hank, el cazador. Vale, ¿qué tal si empezamos a hablar con el barman, por ejemplo? Hola, amigo. ¿Qué tienes, amigo? No, estoy afraid de que no tengo ningún dinero en mí. No hay problema aquí. No solo aceptamos dinero, también pagamos. Acabamos de cualquier cosa de valor. Eso excluye los cheques, naturalmente. Obvio. Vale, curioso lugar. ¿Es el dueño de todo esto? ¿Qué clase de productos vendéis aquí? He visto muchos barriles apilados en la entrada del edificio. Solo por cursidad. ¿Qué detenían tienen dentro? Vamos a intentar comenzar una conversación por lo más agradable posible. Ah, es propiedad de Hank. Entiendo. ¿Qué clase de productos vendéis aquí? ¿Qué vendes aquí? Lo que puedes comer o beber. Lo que se encaja en una caja o una botella. ¿Para otros tipos de productos? Habrá con el cazador directamente. ¿Qué necesitas? ¿Liquor, tobacán, comida? En el momento en que no necesito nada de eso. Pero lo mantengo en mente. Gracias. Ví a un montón de barris apilados en la entrada del edificio. Solo por curiosidad. ¿Qué está dentro de ellos? Nada. Solo algunas cosas que necesitan estar instaladas. Haz mi consejo, amigo. Mantén tu cabeza fuera de la empresa de los húnticos si quieres mantenerlo en tu cara. Ok, solo por curiosidad. Vale, lo dicho. No le sacamos mucho. No parece... Vale, con los clientes no parece que podamos hablar. O sea que vamos a ir a hablar con el cazador. Me puedo imaginar cualquier cosa de lo que hay dentro de sus bidones. Ya os lo digo. Lo primero que se me mete bien a la cabeza... Cada vez. Pero bueno, puede que esté equivocado. Bien, vamos a hablar con Hank. ¡Muy, mi amigo! Es bueno verte de nuevo. Uh... Hola. Chicos, este es mi amigo Mike. Él es nuevo aquí. Nos conocimos en una de las últimas partidas de la cazadoría de la cazadoría de la cazadoría. ¿No es cierto, hombre? Pule un sato y ten un minuto. Nos gusta ser hospitables a nuevos... Qué majo, Hank. Algo que me dice que no debería aceptar esa cazadora. Eso no es una buena idea. No más. No, gracias. No cazador. Ok, Mike. Lo que sea que sea. Pero no estoy acostumbrado a la gente que se desvanecer un cazador. Al menos, no en mi propio establecimiento. En frente de mi... Hank da bastante mal rollo. ¿Qué trae a ti aquí? Un amigo está en problemas. Necesito saber si existe un remedio para los desdivueltos y cómo conseguirlo. Dime, ¿por qué te llamas el cazador? Vamos a empezar a hablar un poco... Sabéis. Vamos a intentar romper un poco el hielo. Aunque bueno, este tipo me parece que es de los que es directo. O sea, puede ser que... Pero bueno, Michael es una persona medianamente normal. O sea que vamos a empezar a hablar un poco con tranquilidad. Dime, ¿qué te llaman el cazador? Es una buena pregunta, Mike. Sabes que mi nombre real es Hank. Pero no me llaman eso más. Ahora soy el cazador. Porque puedo encontrar lo que quieres, cuando quieres. Sabes, no importa dónde es. Cuánto rápido se va, o dónde intenta esconderse. El nuevo mundo me dio un nuevo nombre y un nuevo vida. ¿Una nueva vida? Sí, una nueva vida. Es como explicar, hombre. Pero creo que de alguna manera, tú y yo son similares, Mike. Es por eso que me gusta a ti. Es mi nombre de ti. Fue la gran venta. La gran venta que cambió y purificó todo. El viejo era un lugar malo, complicado y injusto. Después de la gran venta, todo se convirtió cristal. Cuando todas las las leyes de la ley desaparecieron, solo una regla permanece. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es tan simple. Y esa es la ley universal que nos pone a cada uno en nuestro lugar correcto. ¿Me seguís? Uf, menudo pieza aquí, el cazador. Obvio. Y todo, incluso el indefensible. Sí, Hank. Te sigo perfectamente. Lo sabía. Lo sabía que te sacabas de la mano. Pero no me llamé Hank. Te lo sabía. Ese hombre murió en la gran venta. Un amigo está en problemas. Necesito saber si existe un remedio para los disueltos y cómo conseguirlo. Si alguien puede sacarnos de aquí, si alguien puede ayudarnos, es el cazador. Un amigo mío está en un malo modo. Necesito saber si hay una droga que puede ayudar a los disueltos y cómo conseguirlo. Un amigo de tus amigos, ¿eh? La francesa es importante, Mike. El campo es un lugar muy difícil. Y tienes que ser loyoso a tus personas. Me gusta tu gestión. ¿Tú sabes a esta persona? Hmm. No. No creo que así. En la ciudad, ¿verdad? A las afueras de la ciudad. Es un barco farmacéutico, pero es muy guardado. ¿Qué más puedes contarme sobre los disueltos? ¿Qué más puedes contarme sobre los disueltos? Only what the authorities say, and that's all I need to know. The disease is fatal, and they say you can catch it just by breathing next to one of those untouchables. That's why they have to get rid of them as soon as possible. Have you ever seen one of those poor suckers die, dude? No, I haven't. Well, you're lucky, Mike. I don't recommend it. It's a horrible spectacle. It goes something like this. After weeks of drifting in and out of their trances, something happens inside their bodies. Something fails all of a sudden. The pain makes them kick and scream like pigs in a slaughterhouse. Then their flesh begins to melt. They come to the disueltos. Do you understand, Mike? That's why they gave it that name. They literally dissolve. But that's terrible. Those poor people. On the contrary, dude. Those bastards spread the plague. It's them or us. Do you understand? Anyway. You know how it works. The clean up brigades tend to be more than generous with responsible citizens who help them with their misión of tracking down the dissolved. ¿Y no podrías conseguirme tú una dosis de ese medicamento? Uf, estás pidiendo demasiado, Michael. Hermano. The army has made it very clear. Helping or hiding the dissolved will be severely punished. Not even collaborators are free from reprisals. You saw what happened to that mall. Oh, those pigs are ruthless about this. What are you talking about? Those pigs. That's Campslag. The soldiers. The clean up brigades. The inhabitants of this shithole call anyone with a rifle and a uniform. A pig. Ellos no se llaman ratas y nosotros ellos cerdos, ¿no? And they're on the spot with impunity. Sin consent... Quiero decir, sin ninguna repercusión legal. Quiero decir, ellos te pegan un tirazo, te revientan la cabeza, te matan a ti, a ti, a ti, a ti, familia, a quien sea, y no ocurre nada. Eres escoria. Basura, tío. Es que es increíble. Bueno, Hank. Bueno, perdona. El cazador. Un placer. I should be going now. Fine, Mike. You're welcome anytime. Remember, dude. Here we can get you whatever you need. No questions asked. Bueno, pues parece que no nos va a contar mucho más. Bien. Hombres del cazador. ¿Algo más con el barman? Hello again. Vale. No parece que no sabemos. No parece que podamos hacer mucho más con él. De acuerdo. Nada, pues salimos. Tengo muchísima curiosidad por saber que hay ahí dentro, tío. Ok. Aquí vamos. Pero obviamente no podemos moverlo. No podemos moverlo. Yo diría... Vamos, siendo lo más café posible. Diría... Cadáveres. Ross reconoce... Vale. El cazador me habló de un pequeño centro médico a las afueras de la ciudad. Vale. Parece que hay un centro médico a las afueras de la ciudad. Y dice que, según él, si existe ese medicamento, está allí. De acuerdo. Estupendo. Vale. Pues ya digamos que... Digamos... Que ya tenemos un poco la cosa centrada. A la izquierda está... Pues el local de Hank, el cazador. Están sus hombres. Está el barman. Aquí está Rose en la furgoneta con los mafiosos. Y con el generador. ¿Qué ocurre si toqueteamos el generador? Por curiosidad. Obvio. Nos dan el toque. Hey, pal. Touch that generator and you're a dead man. My partner and I don't kid around when it comes to defending what's ours. That clear. Extremely. Estaba solo curioso y quería ver este relic a cerca. Pero no tienes que estar nervioso. Estupendo. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el cuaderno, tenemos una botella de whisky y tenemos latas de cerveza vacía. Lijeras y tintineantes. No creo que podamos hacer mucho más. Obviamente, no creo que... Obvio, no hay nada que hacer con ellas. Pues os vamos. Una cosa. Podríamos... Podríamos... Podríamos, tal vez... Entretener a los amigos. Podríamos no ver a los amigos. No. Obviamente, no podemos hacer nada. Y obviamente no vamos a poder hacer nada. Nada. Vale. Estupendo. Aquí no hay nada que hacer. De momento. Lo que me gustaría era... Creo que allá arriba podemos acceder de alguna manera. Lo que no tengo claro es si podemos acceder desde aquí. Pues sí. Parece que podemos subir. Ah, amigo. Podemos subir por un costado de esta especie de montaña. Bien. Esto sí que no me lo esperaba. Había visto... En el capítulo anterior, cuando estuvimos hablando con la gente... Bueno, ya sabéis, con estos militares que están... Pues... Vigilando la salida y la entrada. Vi que se podía subir. Pero no pensaba que se podía subir desde esta zona. O sea que... Llegamos a la casa... Donde vivía el topo. Bien. ¿Y qué tenemos por aquí? Judging by its location. This closed door should lead into one of the bedrooms in this house. I can hear something from the other side. Sounds like howls or cries. Vale. Es un dormitorio. Aquí vemos otra puerta. Pero no sé si podremos pasar porque hay una mujer fumando. Y obviamente es su casa. Y no creo... Nothing of interest. The floor of the room is littered with useless junk like this. Pero espera un minuto. Creo que puedo ver algo que me estábrando por debajo de ese pedo de wood. Un paquete de cigarrillos. Un paquete de cigarrillos de filtro que estábrando en el cajón. Creo que quien le dio a esta casa no los veía. O quizás no era un fumador. ¿Podremos cogerlos? ¡Hey! ¡Eso filthy rat! ¡Suscríbete de mi casa! ¿Me escuchas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No tenemos nada más para ti que robar! ¡Vamos a tu cero! ¡Eso filthy rat! ¡Scríbete! ¡No! ¡Tienes todo mal! No he venido a tomar nada. Pero espera un minuto. Yo reconozco a ti. ¿Estabas con el hombre que tirotearon un tiempo atrás? ¡Sí! Mi nombre es Misha. Y ese hombre es mi esposa. Misha. Misha era... O es la esposa del hombre que tirotearon. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué han disparado a tu marido? ¿Por qué está todo por los suelos? ¿Os han robado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué dispararon a tu esposa? ¡Es todo tu culpa! ¡Todo debido a vosos ratos de cajón! ¡Una de vosotros lo reportaron por harborear un desolvido! Y esos picos de armadura abrieron un fuego sin ni idea quiénes eran. O cuánto difícil mi esposa había trabajado por ellos. Así que la señora que la brigada de la limpieza tiró de este hogar fue desolvido. Esa era mi madre. Nunca he visto nada de esos malditos ratos. ¿Estás satisfecho? ¡Eres tú, la gente, que trajeron la muerte a esta familia! ¿Por qué está todo por los suelos? ¿Se han robado? ¿Estás robado? ¡Nos nos lo dejaron! ¡Esos ratos envejados ratos tomaron todo! Estaban quedando alrededor, esperando por días. Parece que esos ratos tienen un sentimiento malo de dónde se desolvido como se está escondido. Cuando se vieron a mi esposa fallecido y se quedó en el grado, se quedó en su camino y se llevaron absolutamente todo. Sí, bueno, es un chivato. Sí, bueno, es un chivato, básicamente. ¿Has dicho a los tres, quién más hay en la familia? ¿En qué estado se encuentra tu esposo? ¿Qué propiedades que son eso que vais a perder? ¿Aprendices del demonio? ¿En qué estado se encuentra su esposo? ¿Cómo es tu esposo? Está malo. Un de los boletos se fue a través de su estómago. No va a hacerlo. Está realmente sufriendo. Está en la animación y pérdida. Parece que tiene un pase para la puerta. Escucha, Misha, puedo ayudarte. ¿Y cómo vas a ayudarnos, ratón? Hay algo importante que necesito obtener desde el otro lado de la fiesta. En el que estoy fuera, podría también obtener morfina para tu esposo. He oído que las cosas son mejores en la ciudad. No debería ser demasiado difícil para mí encontrar algo. Pero primero necesito salir del campo. Como te dije, mi esposo tiene un paseo que le da a través del campo. Me parece demasiado sencillo. Me gustaría darlo a ti, pero no te confío. No te confío o a ningún otro ratón de ratón en este campo. ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Si quiero volver a la identidad, necesito la droga para la desolvada. Y para conseguirlo, tengo que ir al campo. Tengo que hacer lo que sea contra la confianza de mujeres. No importa lo que desagradable encuentro nuestros críos y insultos. Escúchame. No soy solo un ratón de camp, soy tu amigo. Quiero ser tu amigo. ¿No te preocupes por la ventana de la noche? Déjame ayudarte. Te traeré comida. Más comida para tus hijos. ¿Entonces me confío? No sé, traeme la comida primero. Primero traes comida para mis hijos. Y luego hablaremos sobre ese paso. Lo haré. Vale, estupendo. Vamos a ver ese diario. Antes debo salir del campo. Y Misha me prestará el pase de su marido a cambio de algo de comida. Bueno, pues después de conocer a la agradable y simpática Misha, vamos a dejar el capítulo de aquí, gente. De este Death Synchronicity. Una mujer, pues, dar más tomar Misha. Puede que no sea la más simpática. Pero es cierto que es una mujer que simplemente intenta sobrevivir con sus dos pequeños. Que como ya oímos, pues, al parecer son unos aprendices de demonio. O sea que muy... Deben de ser bastante trastos. Vamos a dejar al bueno de Michael descansar un ratillo. Que al parecer, pues, todavía le queda trabajo por aquí por el campo. En este campo lleno de sufrimiento y de miseria. En este universo creado en, pues, en esta historia llamada Death Synchronicity. Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Os invito, por supuesto, a continuar la historia de Michael aquí en el canal. Y sin más me despido. Like y favoritos si os gustó. Dislike si no os gustó. Como siempre, comentarios. Quiero saber qué opináis. Que comentéis lo que queráis. Ya sabéis que es muy importante vuestro feedback para mí y para el canal. Y nos vemos de nuevo en Death Synchronicity. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.